¿A cuánto la gorra compadre? Ok, me la llevo por un dólar, tiene que ir a un dólar, gracias ¿A cuánto la bobblehead? Tres dólares ¿Qué quieres para el jacet? Tres dólares ¡Tres dólares! ¿Cuánto está? 15 Si lo haces, puedes vender más Tienes que hacerlo limpio ¿Sabes? ¿Sabes? Yo pensé sobre limpiarlo y ponerlo en ebay Pero tienes que limpiarlo ¿Cuánto está el dólar? ¿Tienes? Ok Muchas gracias ¿Cuánto está el dólar? 1 dólar Ok Voy a tomar por 1 dólar 2 dólar Más mano 2 du voyage ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Te ha contado la mochila? ¡Tres! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto la gorra? ¡Gimme 3 dólares! ¡3 dólares! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No, no, no. No puedes ajustar. Sí, pero todavía voy a tomar por $3. ¿Quién está vendiendo? ¿Es eso tu? ¿Cuántos dólares? Dos dólares. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver. 30 de la mesa está la gorra de la mesa está perfecto cuídalo mucho por favor gracias 3 dólares i'll take it gracias gracias